cuánto dinero gana rebeca terán una youtuber española que cuenta con 313 mil suscriptores y sube diferentes blogs últimamente está teniendo muy buenas visitas y entre sus vídeos más populares tenemos al siguiente que subió hace 8 años ideas de regalo con 1.5 millones de visitas y luego ya pasamos a 558 mil visitas una sorpresa a su novio que subió hace seis años una youtuber que lleva mucho en la plataforma creó su canal en el 2012 y hasta la fecha ha subido 445 vídeos que le han generado casi 44 millones de visitas en los últimos 30 días ha generado 711 mil visualizaciones un 8.3 por ciento más que el mes anterior y podemos observar como desde mediados de agosto que está generando muy buenas visitas ha crecido de forma exponencial respecto a los meses anteriores teniendo un promedio de entre 100 y 200 mil visitas semanales vamos a calcular cuánto gana rebeca terán en youtube con estas 711 mil 450 visitas dividiremos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm que pagaba youtube españa de 1.8 dólares aproximadamente cada mil visitas háganme saber en los comentarios si conocen a rebeca terán que os parecen sus vídeos y estaría generando 640 dólares o euros aproximadamente y que espero vuestro like déjenme que otro youtuber os gustaría que analizará y nos vemos en el próximo vídeo